Un grupo de abuelitas decidió recrear el show del medio tiempo que ofreció Rihanna hace algunos días en el Super Bowl. Fue en TikTok donde se subió el video que desde que fue publicado ha generado un sinfín de reacciones y comentarios positivos por la alegría que muestran las protagonistas a la hora de imitar el espectáculo que ofreció la cantante barbadense. Son 10 abuelitas vestidas de blanco y una más de rojo las que decidieron juntarse para hacer su propia versión de Root Boy. Ellas forman parte de la Arcadia Senior Living Bowling Green, un complejo de viviendas para adultos mayores en Kentucky, en los Estados Unidos. Este mismo lugar en su cuenta de TikTok fue quien lanzó el video que se ha hecho viral y ha llevado el show de las abuelitas por todo internet.